A principio de año firmamos un acta de compromiso para hacer el puerto más competitivo, más eficiente y con el objetivo de bajar los costos en el frente marítimo. Esta acta entró, lleva dos meses que cambiamos la modalidad de trabajo. Hicimos un repaso general de las cosas que han mejorado y cuáles son las dificultades. La operatoria en sí, ya que nosotros nos reunimos con todos los actores, hasta el destinatario final de la carga ha habido una mejora sustancial en lo que respecta a los tiempos, pero tenemos que seguir trabajando porque nos falta todavía un caminito para lograr el objetivo que nosotros queremos, que sea un poco más rápido, que la circulación de los buques que hacen la ruta Buenos Aires-Ushuaia sea más rápida y apostamos al flujo, que haya más flujo. Hay otras líneas que están interesadas en esta ruta con la integración del resto de los puertos de la Patagonia que también es importante, pero lógicamente para tratar de captar a las nuevas líneas nosotros tenemos que ser más competitivos en lo que respecta a tarifas. Por eso el motivo de esta reunión es detectar cuáles son los inconvenientes que surgieron y que van a surgir, porque estamos cambiando prácticamente la modalidad en un 100%, pero estamos contentos porque hubo una mejora. Nos apuntamos cuatro o cinco temitas para ir trabajando en forma más rápida. Hay algunas cosas que se resuelven en el menor tiempo, otras que llevan más, como por ejemplo si hay algún tipo de modificación en lo que respecta a algunas normativas de la aduana, principalmente en lo que respecta a la carga de importación, que requieren un poquito más de trámite y eso también dificulta. Se está apostando a toda la digitalización. También surge con este nuevo cambio de modalidad la necesidad de camiones suficientes para hacer la maniobra mucho más rápida, para lo cual eso va a incidir también en el movimiento portuario, a ver cuál es el límite máximo de los camiones que podemos permitir en el puerto. Es un trabajito pendiente que tenemos que hacerlo. Unificar la salida y que hagan el mismo trámite en un solo lugar para hacerlo todo más ágil. Eso prácticamente ya está en funcionamiento. Se puso wifi en todo el puerto para que todas las empresas puedan hacer sus documentaciones aduaneras directamente en el puerto y no recurrir a su oficina. ¿Se ha abordado lo que tiene que ver con la ampliación que están realizando? Sí, el día de mañana vamos a tocar ese tema. Son ellos los que llevan adelante la ejecución de la obra. Como todos saben, está un poco retrasada en su ejecución. La obra todavía sigue en ejecución. También estuvimos haciendo una recorrida rápida por el sector de la plazoleta contenedores, el muelle, el sector donde se encuentra amarrado el dique. Y bueno, todas las mejoras que nosotros tenemos que hacer en ese sector que hoy tenemos unos problemitas, que se nos perforó una tableta acá y tenemos una filtración de agua y eso está socavando, o sea que lo tenemos que ejecutar, hacer esa reparación lo más rápido posible, pero para lo cual necesitamos mover el dique. Justamente por eso hoy tuvimos reuniones, recorrimos el dique con gente de la Armada. Bueno, todo coordinado. Estamos trabajando tanto las autoridades nacionales, nosotros y la Armada en este sentido, tratando de colaborar y que todo se pueda llevar adelante de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!